A continuación vamos a analizar a fondo todo lo que pasó en la gala de los premios de Best. ¿Quién votó a Cristiano Ronaldo? ¿Cómo reaccionó Messi a ese segundo puesto? Y más comentarios y controversias sobre este galardón. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi se quedó a muy poquito de ganar en esta ocasión el premio de Best. Un nuevo año, pero no un nuevo galardón para Leo Messi. El argentino no ha sido finalmente elegido como mejor jugador del 2021. Con la distinción de The Best, el premio que otorga la FIFA por todo el año realizado. Messi lo tenía en esta ocasión difícil. Tenía enfrente a dos titanes como Robert Lewandowski y Mohamed Salah. Pero el último ganador del premio ha podido con el 30 del PSG. Que no puede añadir al The Best al Balón de Oro cosechado hace apenas un mes. Ha sido en total 61 partidos en los que ha jugado Messi en este 2021. Y acaba de terminar 61 encuentros en los que ha marcado 43 goles y ha dado 17 asistencias. Pero los números no marcan solo la importancia que ha tenido el argentino en sus equipos. Y es que por fin ha podido Messi conseguir la Copa América con la selección argentina a la que lideró hacia el título. Ese ha sido su gran logro en este 2021. Un 2021 marcado por el título con Argentina y especialmente por su marcha del Barcelona para recalar en el Parque de los Príncipes. El 2021 de Leo Messi bien se puede dividir en dos mitades desiguales. La primera desde el mes de enero hasta su marcha del Barcelona. La segunda desde su llegada al PSG. En el primer tramo de la temporada Leo Messi ha mostrado su mejor nivel. Sostuvo el ataque del Barcelona y fue el faro de Argentina durante toda la Copa América. Pero todo se torció después de que el Barcelona no pudiese renovarlo. Con el PSG únicamente lleva 6 goles y 4 asistencias en 16 encuentros. Y es que a pesar de la derrota, Leo Messi posó sonriente en la entrega de premios haciendo gala de una gran deportividad. Robert Lewandowski por fin logró ese título personal que venía reivindicando desde hacía tiempo. El delantero polaco logró alzarse con el premio de Best por encima de Lionel Messi y Mohamed Salah. Gian Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de extraer del sobre el nombre del ganador. Un premiado que ya de antemano sorprendió a pocas personas. Pues era un secreto a voces que el trofeo era para el jugador del Bayern de Mónich. Entre otros la pulga era plenamente consciente de que este título personal no iría a parar a sus vitrinas. Sin embargo, tal y como pudieron apreciar las cámaras, el delantero del PSG se mostró en todo momento sonriente. Para el recuerdo queda el momento en el que aseguró, tras ganar su último Balón de Oro, que Lewand hubiera merecido el del año anterior. Posteriormente, el propio Messi felicitó en privado al ex del Borussia Dortmund y es que aquí podéis ver durante la gala como Messi posa sonriente entre Lewandowski y Mohamed Salah. Un Messi que no votó a Cristiano Ronaldo, al igual que el portugués, tampoco lo hizo al argentino. Uno de los apartados que más curiosidad despierta en los aficionados al fútbol es saber que votaron todos los protagonistas que decidieron que el de Best 2021 iría para Lewandowski. Es curioso ver como los grandes jugadores no votan siempre a los mejores futbolistas. Se puede ver un año más en lo realizado por Leo Messi y por Cristiano Ronaldo. El argentino del PSG no ha votado ni a Cristiano Ronaldo ni a Robert Lewandowski. Messi le dio los 5 puntos a su amigo Neymar, mientras que los 3 fueron a parar a Kylian Mbappé y el voto individual a Karim Benzema. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo optó por poner en primer lugar al ganador del The Best, Robert Lewandowski, mientras que puso en segundo lugar a N'Golo Kanté y a Jorginho en el tercer cajón del podio, por lo que dejó fuera a Leo Messi. Por su parte, Lewandowski optó por Jorginho como el mejor jugador del año, Leo Messi como el segundo y Cristiano Ronaldo como el tercero. Hay tres representantes por cada país. Por parte de España, votaron Sergio Busquets como capitán de la selección española, Luis Enrique como técnico y Juan Ignacio Gallardo, director de marca, como representante de los medios de comunicación. Busquets optó por el triunvirato formado por Leo Messi, Robert Lewandowski y Erling Haaland, mientras que el técnico de la roja votó a Leo Messi, Robert Lewandowski y Jorginho. Por su parte, Juan Ignacio Gallardo votó a Robert Lewandowski, Lionel Messi y Karim Benzema como los tres finalistas del The Best 2021, que finalmente se ha alzado el polaco. Y en relación concretamente a la votación que hizo Leo Messi, Kim Domenech, tertuliano del chiringuito, dio un buen palo al crack de Rosario. Lewandowski, como decimos, se ha llevado el premio de Vesta mejor futbolista, tras haberlo conseguido el pasado año. El polaco renueva como tal. Le ha ganado la partida a otros grandes futbolistas, como Messi o Salah, que eran los dos finalistas junto a él, pero las votaciones las hacen los propios jugadores. Reparten tres votos con valor descendente, 5-3-1. Una vez desvelados los nombres, el de Messi ha dado de qué hablar. El argentino, como hemos dicho anteriormente, votó primero a Neymar con cinco puntos, con tres a Mbappé y uno para Karim. Para Kim Domenech ha sido puro amiguismo, han sido hacia miembros de su equipo. Por tanto, esto es lo que opina Kim. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar de aquel pisotón tremendo de Pepe. A Messi en un clásico que ya cumple nada más y nada menos que 10 años. Un pisotón le costó a Stoikov dos meses de suspensión. Unizar Azpitarte, su víctima en la ida de la Supercopa de España, 1990 contra el Real Madrid en el Camp Nou, era el árbitro. Hoy son amigos, el bilbaíno acudió a Sofía a uno de los múltiples homenajes al búlgaro, que le pidió perdón públicamente. Una vez más, Leo Messi no es árbitro y pisara el mejor futbolista del mundo. No pasó factura a Pepe, que sumó aquella acción a una larga colección de desaires como futbolista. Hoy se cumplen 10 años de la desagradable acción del internacional portugués. Con cobardía, cuando el balón no estaba en juego, el argentino estaba en el suelo y el asturiano Muñiz Fernández miraba a otro lado. Esta vez sí, no como cuando pasó por alto la caza y captura sobre Leo. Solo mostró amarillas a Pepe por una entrada a Busquets y otras a Contrao, Callejón y Carballo. Por derribar a Messi, la patada final del ex del Chelsea mereció la roja, como el feísimo pisotón de Pepe aún en el 67 y antes del gol del triunfo de Erika Vidal a pase de Messi. Y es que aquí podéis ver aquel feo pisotón de Pepe a Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!